A veces no puedes controlar los sentimientos, a veces no consigues darle freno a tu deseo. A veces no te lo esperas y te llegan los placeres, la vida es tan bonita, te regalas lo que quieres. La vida es bella, no podemos negarlo, la vida es bella y sabremos lograrlo, olvidemos lo amargo. Hoy mismo tranquilamente, sin más premisas ni cortapisas, nos llegó el amor con fuerza y sin pausa, sin prisas, amablemente. Formándonos de placer, llegó lo que tú más quieres, con sus rosas, sus espinas, con sus sabores de miel. La vida es bella. No podemos negarlo, la vida es bella y sabremos lograrlo, olvidemos lo amargo. Hoy mismo tranquilamente, sin más premisas ni cortapisas, nos llegó el amor con fuerza y sin pausa, sin prisas, amablemente. Colmándonos de placer, llegó lo que tú más quieres, con sus rosas, sus espinas, con sus sabores de miel. La vida es bella. La vida es bella, sí señor, no podemos negarlo, la vida es bella y sabremos lograrlo, olvidemos lo amargo. A veces no puedes controlar los sentimientos, la vida es tan bonita, te regala lo que quieres, te regala lo que quieres.